Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo de Farm Manager 2018. En el anterior vídeo terminamos ya con lo de lo vegano, el escenario este de aquí abajo, a ver dónde estaba. Aquí, el de Apuesto por lo Verde. Y voy a empezar un nuevo escenario. Como estoy grabando todo de seguido, ya no sé ni la de horas que llevo grabando este juego. Llevo, lo menos, llevaré seis o siete capítulos de enteración. Seis por lo menos, y a lo mejor hasta siete. Y quiero empezar otro episodio. Estaba pensando empezar. O el de siempre has soñado con tener una granja enorme, ya es hora de cumplir ese sueño. O el de Satisface a los Carnívoros. Uno de estos dos yo creo que va a ser el que haga esta vez. Más que nada, yo creo que vamos a hacer el de Satisface a los Carnívoros. Ya que hemos hecho primero el vegano, pues ahora vamos a hacer todo lo contrario, el de los Carnívoros. Entonces, yo creo que vamos a seleccionar este mapa. Va a cargar. Para no tenernos aquí esperando, sabiendo que tarda bastante en cargar esto, para no tenernos aquí esperando, ya que tiene la opción de darle el pause, el OBS ahora, voy a darle el pause y enseguida nos vemos. Pues ya estamos. Farm Manager 2018, Satisface a los Carnívoros. La demanda de carne experimenta un gran desarrollo, pero los animales deben contar con unas condiciones adecuadas para su correcto desarrollo. Hasta que llegues ese desafortunado día, garantiza las mejores condiciones para tus animales y desarrolla una granja para la industria cárnica. Dos mataderos, 50 kilos de carne de pollo, de vaca, de pato, de cabra, de ganso, de cerdo, de conejo, de cordero. Vamos a tener de todo tipo de animales. Y luego hay que alimentarlos a mayores. Y de pavo. Vale, 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 vale. Pues me parece interesante. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¡Uy, qué granja más bonita! Tenemos por aquí patatas, tenemos por aquí altramuz. Por aquí tenemos manzanas, que esto es base para los animales. Tenemos matadero 1 y un almacén refrigerado para que no se estropeen las cosas. Luego tenemos por aquí pocilgas pequeñas, tenemos varias. ¿Vale? Y 250.000 de dinero. Bueno, lo primerito que vamos a hacer. Todo esto, cuidadores ya tienen. Inseminador automático. Es un dinero que nos vamos a gastar, pero inseminador automático. No tener que estar llamándole cada vez que queramos tener crías de animal. De momento, pocilga de cerdos. Y habría que ir poniendo otras fábricas de animales. Claro que sí. Tú sí que estás hecho en una fábrica de animal. Vale, para este campo no tenemos ningún tipo de planta. Está, vale, fertilizado y todo. Vale, pues aquí qué vamos a cultivar. Yo creo que hierba. Habría que poner hierba. ¿Tenemos para cosechar la hierba? No. ¿Esto para qué? ¿Es para las patatas? Escador de patatas. Tenemos por aquí el cultivador, pulverizador, plantador, segadora. Bueno, tenemos una segadora que también valdrá para la hierba. Para la hierba porque las vacas y los cerdos y demás vamos a traer vacas también. Dan hierba y dinero. Entonces, yo creo que... 100 kilos de carne. O sea, necesitamos en el matadero producción actual de todo. 2 unidades. Vamos a hacer cerdo. Tenemos puesto que haga cerdo. 2 unidades. Vale, perfecto. Animales en edificio es 2 de 6. Vale. Tomar anterior cuando haya... Esto no lo entiendo muy bien. Tomar anterior. Debe ser que cuando haya más de 2 van a ir al matadero directamente, ¿no? Entiendo de qué. Vale, pues vamos a ver lo primero. Gastar los dineros. A ver. ¿Qué necesitamos? Trabajadores no. Una fábrica. Fábrica no. Aquí puede ser. Estos almacen solamente. Garaje. Animales. Joder, más grande y me muerde la mano. Establo pequeño. Pozo hirga pequeña. Cobertizo pequeño. Que esto es para cabras y ovejas. Edificio de opicultor no me interesa. Un gallinero sí que habría que poner porque tenemos que poner ahí gallina, ganso, pato. Tenemos que poner 4 gallineros. Pero con 4 pequeños no nos valdría. Voy a poner los grandes. 3.500, ¿cuánto vale el grande? 50.000. Ponemos... ¿No sale mucho mejor poner 4 pequeños? Pues vamos a poner 4 pequeños. Ahora, dejadme ver dónde lo voy a poner. Voy a ver el establo cuánto ocupa. A ver si podemos ponerlo. A ver si lo pudiésemos poner ahí, pero no. Aquí sí que podría ir, pero ahí en ese hueco no. Vale, pues voy a poner un establo aquí. Perfecto. Y vamos a poner camino. Que no va a ser del bueno, va a ser de este del barro. Que vas a ir desde aquí. No le dejo presionado. Hasta aquí. Desde aquí hasta aquí se une con este. Ahí está. Y hay que ponerlo... No, campos no. Aquí. Para los animales vamos a poner gallineros. 4 seguidos, uno de cada animal. Uno, un gallinero aquí. Otro gallinero justamente al lado. Aquí. Ahí. Que queden uno perpendicular al otro. Otro gallinero más. Que vamos a poner. ¿Cuántos animales son? Son gansos. Patos. Y pollos. Solamente. Creo que animal de pociga. Son 4. O sea, animal de... De estos podemos tener gallos, gansos, pavos. Es lo único que creo que no nos pide. Pues venga. Con 3 nos vale. Para construir. A gastar dinero. Que no sobran los dineros. Vamos a darle un poquito de velocidad. Porque habrá que contratar gente para todo esto. Tenemos ahora 3 trabajadores que están con los cerdos. Pero vamos a gastar 4 trabajadores más en las vacas y en los... Lista de personal. Y en lo otro. ¿Qué tenemos por aquí? Para el tractor. Esto es para los cultivos. Habrá que contratar más gente. Habrá que poner otra casita más para toda esta gente. Y yo creo que esa casa la pondremos por aquí. Pues en este hueco. Creo yo que aquí se puede hacer un hueco. A ver. Darme un segundito. Sí. Ahí podemos hacer un hueco. Y podemos plantar varias casas. No, una. Varias. Esto iría por aquí. Esto iría por aquí. Y aquí podríamos poner varias casas. Entonces voy a ir gastando ya los dineros. Porque vamos a necesitar esa gente trabajando. Y quiero contratar gente que se dedique bien a los animales. Entonces casas. Una casa de estas por aquí. Que lo he dicho. Entra perfecto. Mirando hacia la casa del jefe. Ahí está. Una casita por aquí. No puedo cancelarla. No, 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 no. A ver. Ahí está. De momento no. Un segundito. Trabajadores. No. Una casa para los trabajadores. Que va a ser esta. Y un poquito más arriba. Porque me gustaría poner aquí una valla. Me gustaría ir aquí en las opciones estas de personalización. Y ponerles una valla. Por ejemplo. Un arbusto. Porque era muy interesante poner aquí un arbustito. No me entra otro más. Por muy poco. Y había otro distinto. A ver cómo era el otro. Aquí. Que es este que hace así como en esquina. A ver. Digo. A lo mejor me entra ahí. Pero no, no me entra. Pero vale. Hemos conseguido. ¿Qué hemos conseguido? Que he visto por ahí que ha saltado algo. Carne de cerdo. Ah, vale. Ya tenemos carne de cerdo. Bien. Aquí hay que traer animales y contratar gente. Así que primero. Ya tenemos la casa. Sí. Vamos a contratar personal. Lista de personal. Que sea solo fijo. Y que se le den bien los animales. No, personal no. Pero quiero contratar. Vale. Con los animales. Jacobo. Me da igual lo que cuesten. 3 de 5. Perfecto. Mira. Ibai. Pero vale 800. Por eso me da igual lo que cuesten. Me callo. No quiero ser tan bocas. Mira. Este 0 de 5. Pero vale 600. Pues nos va a tocar poner a gente normal y corriente para esto. Para estos trabajos. Porque no voy a pagar 800 por 800 contra todos. Contra tal Uciarrey, por ejemplo. Y a otro más. Y. Por ejemplo. Por ejemplo. Que veo por aquí interesante. Eric Díaz. Ian Hidalgo. Sara Jiménez también. Ian Hidalgo. Que es muy barato. Venga va. A ver. El de las vacas. Elegimos personal para él. Que vamos a ponerle. Pues el que tenía para animales. Que era Jacobo. Ahí está. Animales. Le compramos un par de vacas. Le decimos que automáticamente llamen al que tengan que llamar. Y perfecto. Mira. Ya viene aquí un inseminador. Y ahora tendremos aquí más cerdicos. Pum pum pum. Cuatro cerditos. Cualquier empleado está a nivel 5. Claro que sí. Vale. Por otro lado necesitamos también pollos. Así que aquí vamos a elegir a uno de los que tenemos. Por ejemplo. A Bertram. Y animales. Le compramos. Cinco pollos. Que estos crecen solos. Vale. ¿Qué más necesitamos? Patos. Pues aquí seleccionamos a Ian. Ahí está. Le ponemos animales. Cinco patos. Inseminación artificial automática. Lo mismo en este. Que tenga que venir automáticamente. Y aquí en este otro eran gansos. Y ya está. Luego ya conejos y corderos y cabras. Vale. Pues elegimos uno más. Lucía rey. Venga. Lucía rey. Animales. Le cogemos. No. No. Mal. 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 Mira. Aquí. Este. Mal. Vender. 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 Quiero que en este sean patos. Ahora sí. Comprar. 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 Cinco patos. Y en este otro quiero que sean gansos. ¿Cómo que animales en el edificio 3? Aquí no tendría que haber ninguno. Me los van a traer ahora. Mierda. No me da tiempo a cancelarlo entonces. Claro. Aquí son pollos. Aquí van a ser patos. Y aquí van a ser gansos. Ay. ¿Cómo se me ha ido ahí? Me los traen ahora. Los vendo. Y ponemos aquí que sean. Los vendemos. Vender. 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 Y decimos que sean patos gansos. Compramos 3, 4, 5 gansos. Vale. Esto está automático. Este de aquí también. Vale. Perfecto. Pues tenemos ya la producción de aves automáticamente ya preparada para no tener que estar ni pendientes ni nada. Luego con los animales van a ir al matadero. Muchos de ellos supuestamente. Así que... ¿Qué es esto? ¿La vida que les queda a lo mejor? No lo sé. ¿Qué requiere agua? Esto de aquí. Comida a poca cantidad. Ay. Esto necesitan hierba. Vale. Vamos a ir por partes. Voy a bajar lo primero a la velocidad. Vamos a comprar hierba. Semillas de hierba. Voy a comprar 100 semillas de hierba y luego aparte hierba normal. Y. Her. Va. Ahí está. ¿No podemos comprarla? No tenemos un almacén para la hierba. Un almacén normal y corriente. Y aquí el dinero no deja de bajar. A ver. ¿Tenemos para regar esto automáticamente? No. Así que tenemos que mandar a gente. Solo tenemos estos dos. Sí. Hay que contratar a gente. A ver. Por partes. Tenemos los dos animales preparados. Voy a contratar más gente lo primero. Comercio. Contratar. A los baratitos. Por ejemplo. A Santiago López. A Nadia Santana. A Julia Marín. A Julia Marín. A Alex Delgado. Y todos vosotros ahora ya sí. A ver. Elegir administrador. Oh. Un empleado que sea el administrador. No. Eso voy a ser yo el administrador. Entonces rellenamos automáticamente y vosotros seis. Ah. La toma de agua está lejos. No tenemos agua cercana aquí. Pausar. Esto sí que es gordo. No tenemos agua para esto. Pues hay que poner una toma de agua y no me deja aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Que es muy buen sitio. Pues tiene que ser aquí entonces. Y no me abarca bien todos los campos. Pues espérate que borramos camino. A tomar por culo. Aquí. Aquí. Y ahora sí que me va a tener quejar por aquí sí o sí. Ahí está. Y me abarca todos los campos. Ahora ya sí. Y ahora ya podemos mandar aquí a la gente a regar. ¿Verdad? Ahí está. Venir a regar todo eso. Pues la humedad está bajísima. Y todo esto igual. Habría que hacer el contractor. Habría que comprar un aspersor. Habría que poner un garaje para el aspersor ese. Que lo pondremos aquí. A ver. El edificio. Es un garaje. Garaje pequeño que son solo 10.000. Lo rotamos. Vamos a ponerlo aquí. Ahí al final. Me parece bien. Y ahí vamos a comprar aspersor para regar todo esto. Que nos va a tocar regar ahora más. Y lo hacemos mucho mejor y mucho más rápido con... Con el tractor. Vaya. Para luego los tenemos los tractores. Por lo menos para estos otros dos campos. Ya van a regar ese de ahí arriba. Luego las semillas de hierba van a ser para plantar aquí. Podemos ya plantarlas. A ver. Elegir hierba. Maquinaria. No. Tiene que ser manual. Pues hasta que no me regan eso no podemos hacerlo. Vale. El tractor pequeño está. Podemos coger el aspersor. Eso es. Comprar el aspersor. Al garaje pequeño. Como tiene que ser. Vale. Perfecto. Más o menos. Eso ya me lo han regado. Voy a esperar a que me entregan al aspersor. Y los ponemos aquí los aspersores. Y hay que poner un almacén para las vacas que se nos mueren de hambre. ¿Qué comen estos? ¿Qué otras cosas me comen hierba? En silado. Podemos comprar el silado. Podemos... Más que comprarlo. Mucho más fácil. Aquí en la fábrica. Uno de estos. Ponerlo aquí. Eso es. Luego un almacén normal. Almacén aquí. El pequeñito y normal. El almacén pequeño. Que lo vamos a poner... Aquí porque entra. Ahí. Porque ahí pondré luego otra casa de otra gente. Vale. Me han traído el aspersor. Pues ahora ya sí que podemos decirle aquí que sea con maquinaria. Perfecto. Venga. Regarme eso antes de que se estropee. Y ahora en cuanto me construyan en el almacén compramos algo de hierba. Que lo van a construir bastante rápido. Ese primero. Y luego el este. Porque vamos a sacar luego también nosotros nuestra propia hierba. No podemos aquí cultivar todavía la hierba. No tenemos gente para ello, ¿verdad? Mira, con el tractor. Coge el aspersor. Se viene aquí rodeando todo esto. Y va a poner aquí el aspersor en todo el medio. A ver si con eso le vale. Vale. Aquí, ¿qué hay que hacer? Humedad del cultivo. Nada. Pues entonces hay que meter la hierba. Elegimos hierba. Automáticamente. Aceptamos. Esos cinco. Ok. Ahora ya tenemos el almacén. Para la hierba. Ahí nos podemos guardar la hierba más que de sobra, si no me equivoco. Una persona para trabajar aquí. No tenemos a nadie. No tenemos a nadie. Pero bueno, tampoco tenemos hierba. Que necesito traer hierba, sí o sí. Podemos comprarla ya, ¿verdad? A ver. Podemos ya comprar. Construir, ¿cuál es? Ah, tiene que ser el granero, sí o sí. Pues nos vamos a quedar sin pasta. ¿Dónde puedo meter este pedazo mostrenco? Que su sitio sería aquí al lado de la carretera. A ver, rotar, rotar, rotar. Ahí. Uh, pues todavía las vacas se nos mueren de hambre, lo verás. Se nos mueren de hambre en una de estas. ¿Cómo están los cerdos? Cuatro, dos, dos. Sí, cuando hay más de dos, los matan. Los pollos igual. En vez de venderlos, hay que hacer carne de pollo y ya está. Entonces, aquí en el matadero. Producción actual. Cuando haya más de cinco, para hacerles carne. Cuando haya más de dos, lo mismo. Pato cuando haya más de cinco. Vale, cabra de momento nada. Ganso cuando haya más de cinco. Cinco. Y luego el cerdo, dos unidades, ocho unidades. Vale. Para que aquí no me vienen edificios como aquí. Animales en edificios, dos. Animales en edificios, cinco tiene que haber. Y si hay más de cinco, pues se matan. Ahí estamos. Vale, pues no era este de almacén, era este otro. Ahora ya sí que podemos comprar hierba para la pobre vaca. Hierba. Hierba. Compra mil unidades. Pon un cero más ahí. Comprar. Y con esas mil unidades, de momento, van que chutan. De momento, mira, este se ha regado. Con lo que hemos puesto aquí la expresura, uno se ha regado el otro. Vale, ¿esto ya está cultivado? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues ahí vamos a sacar hierba. A ver, teniendo el tractor, habría que comprar también para la hierba. Muy importante, que vamos a tardar mucho menos, tener la segadora. Eso es. Que vale solo mil. Es que... Y al garaje pequeño. Eso es. ¿Para arar tenemos? Tenemos para arar y todo. No, no hay para arar. No, pero al principio no tenemos nada que arar. Simplemente recoger todo esto y recoger todo esto y recoger todo esto. Que esto va a ser luego comida para los animales. Y las patatas digo yo que se van para sacar dinero. La manzana va a ser para las vacas. Y aquí necesitamos un trabajador. Que solamente está de Nexe, pero de Nexe tiene un buen nivel con la maquinaria. Así que de momento no. Voy a esperar a que terminen con esto y ya está. A ver. Comida vais a tener en breve, ¿eh? Pero muy prontito vais a tener comida. Que he traído hierba. Mirad toda la hierba que tenemos. Automáticamente. A ver, comida permitida. Está gestionada automáticamente. Sí, van a comer mucha hierba. Hierba para las vacas. Vale, los animales. Mirad, cinco animales. Son los que hay todo el rato. Cinco animales. Cinco animales. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar a hacer carne de pollo y otras cosas. En el almacén, ¿qué tenemos? Cinco unidades. Carne de cerdo. Pato, una unidad. Empleados, vale. Hay dos empleados. Podemos poner más empleados aquí, ¿eh? ¿Quién hay? Ahora a ver si terminan los otros. A ver quién hay de... ¿Qué estaban sembrando la hierba? A ver qué me termina y lo miramos. Lo miramos. Oh, 17 minutos. Se me pasa el tiempo solo. Ya sabéis, si os está gustando el vídeo, darle un gran like, una gran manita arriba. Se agradece muchísimo. Me anima un montón a traer más contenido y más cosas al canal. Así que ya sabéis, esas manitas arriba que tanto se agradecen. Y por cierto, las patatas, mirad para quién eran. Para los cerdos. Para los cerdos que comen muchas patatas los cerdos. Así que bien. Encima tenemos esto que es refrigerado, este almacén. Tenemos huevos de gallina que podemos ir vendiéndolos. Uh, interesante, que de huevo de gallina no vamos a hacer nada. Y de leche tampoco vamos a hacer nada. Y podemos ir vendiendo todo eso. Vamos a ponerlo como comercio automático. Comercio. El huevo de gallina, infinito para vender. Y la leche de vaca, infinito para vender. Y la patata sí que nos la quedamos a poder ser congelada. Y aquí podemos decir que no guarden X cosa. Mira, aquí están guardando la leche. Ahí luego se nos estropea la leche, tú. A ver, vamos a darle un poquito más de brío. Mira, los cerdos están teniendo crías continuamente. Y por aquí, este que va a descargar en los almacenes, puede ser. En el de al lado, justamente. Vaya viaje en camión más absurdo que se meten. Es mi opinión, ¿eh? Se meten en un viaje bastante absurdo. A ver, por aquí, elegimos. ¿Solo estás tú todavía? Porque siguen plantando aquí la hierba. ¿Lo habéis terminado, gente? A terminarme ahí. A ver, ¿esta casa qué tenemos? Siete o ocho. Puedo contratar uno más. Vamos a contratar con los animales. A Inés. Vale, perfecto. Qué bien me ha venido Inés. Por aquí, alguno más así con animalillos. Sergio. Vale, pues podemos despedir a alguno de los que tenemos que no sea bueno. A ver, qué tenemos por ahí. Los que son relativamente decentillos, ¿eh? Para el precio que tienen. Llamar al veterinario. Tenemos los pollos enfermos. Hay que cuidar a los pollos. Vale, tenemos dos libres. Elegimos. Es que este lo quiero para los animales. Este quiero, ahora que tenemos que poner para carne, para también, para cabra. Y para... Para cordero. Cabra y cordero es lo que nos falta. Así que van a ser los dos siguientes, las dos siguientes zonas de animales que pongamos. Que van a ir también por aquí, ¿eh? La cosa sería tirar este mismo camino que ya tenemos. En esta dirección. A ver, que no le da a tirar. Venga, muévete, ratón. Ahí está. Tirar por aquí, hasta aquí. A gastar dinero. Porque luego todo esto de por aquí lo podemos ir vendiendo. La carne, tenemos un montón de carne. Se estropea en agosto del 18. El 16 de agosto. Pues toda esta carne... A ver. Lo voy a hacer yo ahora automáticamente. Pero toda esta carne que se va a estropear... Mirad, 10.000. Eso es. Luego, pues, están puestos. Estiércol, agua, no vale. Todo eso, nada. Y lo que voy a hacer aquí en comercio... Animales enfermos, ¿ahora cuáles? Los gansos. Pues... Llamar al veterinario. ¿Solo hay tres animales? Tendría que haber cinco. ¿No he puesto yo aquí en el comercio que... En el matadero que sean cinco? Vacas... Voy a subir una unidad más. Animales edificios, dejar tres. Pollos, dejar cinco. Patos, dejar cinco. ¿Y gansos, dejar cinco? Pues sí, está bien puesto. Hay que ir a por el... Pavo no hace falta, ¿no? Ah, no, aquí abajo hay más. Espérate. Más. Centeno. Y empleado. Bueno, eso me da igual. Eso me da igual. Habéis terminado, ya tenemos para aquí gente. Vamos a elegir, por ejemplo, para trabajar aquí... ¿Quién puede venir mejor para trabajar ahí? Yo creo que puede ser o Julia o Nadia. Es mi opinión. Entonces vamos a poner a Nadia, por ejemplo. Que se dedique a hacer el ensilado. Esto ya está cultivado, perfecto. No hay que regar, no, no hay que regar. Los animales están furulando, bien. Vacas tenemos aquí dos, vale, perfecto. Y lo dicho, hay que vender. Hay que estar pendiente de vender la carne que tengamos y demás. Vale, y esto lo podemos hacer directamente desde comercio. Decir que toda la carne de cabra que vamos a tener también, la vendamos. Toda la carne de cerdo la vendamos. Toda la carne de cordero se venda. La de conejo, toda la de ganso, toda la de pato, toda. Toda esa carne que vayamos haciendo para vender. Todo esto, todo esto. Y la carne de vaca, lo mismo. Toda para venderla. Que no se quede nada en los almacenes que luego se acabas estropeando. Porque lo están metiendo en este almacén de aquí, muchas cosas. Y ahí no tendrían que ponerlo. Y como no puedo encima decir que no me lo guarden ahí. Y si se puede, no sé cómo hacerlo. Tenemos aquí, mira, 250.000 unidades. Es que tienen que estar metiendo ahí todo. Y aquí en el almacén, ¿qué tenemos? Cuatro unidades de cerdo y una de pato. ¿Podemos meter un empleado más aquí? Para tardar un poquito menos en hacer las cosas. Tenemos bastantes empleados. Por ejemplo, Santiago. Vente a trabajar aquí también con esta gente. Cinco que tenemos ahora libres sin hacer nada. Y tenemos para recoger todo esto. Los patotos. A ver, con maquinaria. Nos faltaría un segundo tractor. Mierdas. Vale, pues vamos a esperar. Voy a bajar la velocidad. A ver, lo primerito. Tú, volver a aparcar en el garaje pequeño. Eso es. Luego ahora vamos a ir aquí a maquinaria. Vamos a pillar un segundo tractor. Y ya que tenemos árboles, voy a pillar el tractor que puede entrar por los árboles. Que es este. Que encima es el más barato. Y lo compramos. En el aparcamiento uno. Perfecto. Ahora ya tenemos dos tractores. Ya podemos mandar aquí a dos vehículos para que me cosechen todas las patatas. Uno va sacando las patatas y otro es el remolque donde las van a ir echando supuestamente. Quiero ver cómo lo hacen, ¿eh? Me pica mucho la curiosidad ver cómo lo van a hacer. A ver, por aquí gansos cinco. Por aquí cinco. Por aquí también. Y aquí en el ensilado no tenemos que hacer nada. Tiene que hacer ensilado de hierba, de cultivos y de paja. Y... Por ejemplo, cien unidades. Cien unidades. Cien unidades. Que es lo que tengan, diría que haber ahí. A ver, llega mi tractor. ¿Le vais a venir por alguno de los dos lados? Por allí viene un vehículo. Y por allí, mi tractor. Ese es mi tractor. Allí viene él. Venga, tractorcillo, vente para acá. Que tenemos que cosechar toda la patata. Quiero ver cómo lo hacen. Con la máquina de cosechar patatas que no la habíamos visto. Y ahora hacemos los establos de las corderos y lo otro. Vale, pues tenemos ahí tractores nuevos. Bajamos la velocidad. Y ahora sí que si nos venimos aquí. Maquinaria automáticamente. Eso, tenemos uno con el remolque. Cuatro personas. Son dos en los vehículos y otros dos sacando patatas. Pues aceptamos el trabajo. Quiero ver cómo me sacan patatas. ¿Y qué estamos? En medio del verano. Pues podemos meter más. O sea, meter más. Plantar más patatas creo yo que nos vamos a poder. Venga, a ver. Que me cojan los vehículos que quiero ver cómo lo hacen. Bueno, unos han montado ya. Y cogen el remolque. Y a esperar. Y en el otro se van a montar ahora. Que es este tractor rojo de aquí. Van a coger ese pedazo remolque de ahí. Que es el de... Ahí está. Venga, bajamos un poquito la velocidad. Vienen por aquí los dos. Y ya están aquí. Vamos a ver cómo funciona este tractor. Me pica mucho la curiosidad ver cómo funcionará. Este se montará aquí. Es que fijaros qué pedazo tanque de remolque. Mira, ya van para allá los dos trabajadores. Que acaban de atorar ahora mismo esta carretera. Con los dos tractores. ¿Y este cerdo? Ah, está espanzurrado. Ni más ni menos. A ver. Y mira, ya van recogiendo patatas. Aunque todavía no se han metido. Bueno, pues ni tan mal. Luego todas estas patatas que se ponen. ¿El tractor este de aquí para vaciarlo? No lo sé, ¿eh? O lo llevas directamente a almacén y ese tractor no vale para nada. Ahora lo vemos. Ya van quitando las patatas malas. Dejando que las buenas almacenen en el tractor. Oye, pues mola. La verdad es que sí. Que no es lo más habitual ver un tractor de patatas recogiendo patatas. Es otra de esas máquinas de la agricultura que no se ven tan habitualmente. O yo por lo menos. Habrá gente que lo conozca muy bien. Pero yo no... No es que lo haya visto habitualmente estas máquinas. Lo que dije en el vídeo anterior. Ha sido en el de hoy. En el que estáis viendo. De que he visto muchos vídeos de YouTube de maquinaria agrícola. Que hay algunas que son súper chulas y hacen unas cosas pero inmensas. Pues nada, vamos a darle brillo. Ya lo estamos viendo a ver cómo lo hace. A ver si vacía ya. ¿Cuánto tarda en vaciar? Quiero ver cuánto tarda. ¿Se lo hará todo de un golpe? ¿Cómo creéis? A lo mejor sí. Se lo hace todo de un solo golpe, ¿eh? Vale, por aquí otro viaje. Y sigue sin vaciar ahí en el tractor. Pues nada, se lo hace de un solo golpe. Pues ahora vamos viendo. Ahora vamos viendo, a ver. Por ahí, el último viajesito. Uy, cómo va agotando ahí. Vale, y ahora que has terminado. ¿Te vas a descargar directamente al almacén? No, tendrás que descargar en este otro tractor, ¿no? Ala, ha pasado por obra y gracia del señor. Eso es lo que ha pasado. Ala, y ahí tenemos un montón de patatas para los cerdos. Que por cierto, los cerdos estoy viendo que tenemos por aquí muchos. Voy a vender dos. Aquí tenemos también muchos. Vendo un par de ellos. Que así nos vamos sacando un poco de dinero. Y de aquí vendo un par de ellos. Eso es. Porque aquí parece ser que nos están dando a basto. 17.000 de patata, ¿eh? Tres unidades de cerdo, vale. Y de carne, no me están haciendo nada de carne. A ver, que vea yo. La carne. Quiero ver si me hacen carne y a ver cuánta tenemos. Carne de pollo, cero kilos. Buah, se ve fatal. Nada, no voy a poner nada. Y nos está puesto... Sí. ¿Por qué no me están haciendo carne? ¿Cuál está listo para cosecha? Este otro, vale. Maquinaria. Con la segadora y el tractor de antes. Pues aceptamos y a cosechar todo esto. Y luego, pues a lo mejor habría que cultivar esto de aquí. A ver si pudiéramos sacar otro golpe de cultivo. Pero creo que no. ¿La patata cuánto tarda en estropear? Se tarda bastante, ¿verdad? Hasta abril del 19. La leche es lo que se nos va a estropear antes, como no tengamos cuidado. Pensilado 100 unidades. Vale, tenemos un montón de semillas de alforfón, al tramuz y otras cosas. Se estropean para el 2020 y 2019. Vale. Que aquí ahora cultivar más no vamos a poder. Mira, 10 días para las manzanas. Genial. Aquí no vamos a poder cultivar ahora ya más. O sea, no nos vamos a tener tiempo. Estamos ya finalizando el verano. Y lo que hemos sacado es para mantenernos. O sea, hemos sacado realmente para mantenernos. Y si esto está supuestamente refrigerado, lo que no sé es porque esto es que caduca. ¿Qué pedazo del edificio? 18.000. Así que me puedo agarrar la capacidad. Lo que no sé es qué estarán haciendo con la carne. Porque no veo subir los dineros. No veo subir los dineros. Y tengo que dejar las patatas. Las patatas se tienen que quedar ahí porque tienen que alimentar los cerdos. Que se comen, entre otras cosas, patatas. Maíz y al tramuz, pero entre otras cosas patatas. Así que hasta la siguiente cosecha. Tienen que aguantar lo máximo posible. Son 16.000 unidades. Mal ha de ser que no me aguanten. Y las manzanas van a ser para las vacas. Que bueno, todavía comen ensilado y comen hierba. A lo más malo. Bueno, pues la cosechadora también ahí terminando. Ni tan mal. Bueno, pues hemos empezado un nuevo episodio. Necesitamos campos de cultivo para alimentar a los animales. Pero, ahí lo tenemos. Tenemos casi todos los animales. Habría que preparar ya por último, gastar los últimos dineros. El cobertizo. El cobertizo pequeño para la carne de cabra y de oveja. Poner dos cobertizos. Uno que va a ir aquí y otro al lado, justamente. Y nos quedamos en pasta. A ver, a ver, aquí. Y otro cobertizo más. Van a ir ahí bien pegaditos el uno al lado del otro. No, le voy a dejar un espacio entre medias. Ahí está. Dos cobertizos. Ni tan mal. Porque esto vamos a ir vendiendo animales. O sea, no están dando abasto a matar bastantes cerdos. Vamos matando a nosotros mientras, de vez en cuando, alguno y ya está. Aquí me faltaría entonces mano de obra. 5 de 30, menos 15% de carne de pollo. No entiendo muy bien cómo es esto de la carne. ¿Por qué la están haciendo o no la están haciendo? Pato, cabra, lo mismo. Y cabra que haya... A ver. Ah, si matamos más cabras, podemos matar menos gansos. Oh, qué curioso. Vale, 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 vale. Entonces, pollos tiene que haber en el edificio 5, pero tenemos que matar, por ejemplo, un 10%. De vacas, un 10%. De patos, un 10%. De cabra, un 11, no. Un 10, todo un 10. Un 10. A ver, a ver. 10, 9, 9, 10. Y dale con el 11, en el 10. De ganso, un 10%. De cerdo, está puesto al 0%, pues lo mismo, un 10. No sé exactamente qué estoy poniendo en el 10%, ya os lo voy diciendo. 10 unidades, ¿esto está al 14 o no? En un 10 también. De ovejas, lo mismo. En un 10. Se pone en un 12 automáticamente. Ole tus huevos. Y de pavo, ¿en un 11 se pone todo automático? 11, 11, se ha puesto todo en un 11 automático. Pues vale, en un 11. Animales en incidimio tiene que haber tres. Vale. Y a ver, aquí lo primero, cuidadores. Viene Inés González. Y aquí vamos a coger cabras, pues... Llamar automáticamente al encimilador. Comida permitida, hierba. Vamos a cogerle lo menos cinco cabras para ir empezando. Y en este otro, vamos a elegir a otro de nuestros currantes, que yo creo que vamos a poner a Julia. Le vamos a decir que en vez de cabras, sean ovejas. Vale. Automáticamente al encimilador. Y le compramos ahora unas poquitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco vejitas. Un otro animal se escapa del edificio. Un cerdo. Se escapa un cerdo. ¿Dónde está el cerdo? Pues si no encontramos premio. Por aquí está. No lo veo, no lo veo. Está para ir escondiendo. Míralo, ahí está. Escondiendo entre los árboles. A ver, tú, vaif. Este es vaif, el cerdito valiente. Se ha escapado. Venga, a tu sitio. Anda. Anda, cerdito mío. Vale, aquí tenemos seis cerdos otra vez. Algo no estoy haciendo bien. Ya os lo voy diciendo. Vender, vender. Vale, aquí en el matadero. Empleados. Voy a poner los cinco empleados. A ver, ¿a quién tenemos más por aquí que se puede dedicar a esto? Ales delgados tiene solo uno de cinco con maquinaria. Venga, el es delgado. Y las casas estaban las dos llenas, ¿verdad? Ocho de ocho. Sí, señor. Pues nada, vamos a dejar entonces esos dos que tenemos libres para estas cosas. Por ejemplo, hay que hacer ahora aquí esto. Entonces, con maquinaria rellena automáticamente no podemos hacerlo. Entonces, manualmente, vosotros dos los vais a poner a saco a sacar la paja de ahí. Solo dos trabajadores. Uy, tenemos muchos animales aquí, ¿eh? Los pollos se van vendiendo automáticamente o es que no van naciendo. Yo es que ya no lo entiendo. Si van naciendo o no van naciendo, los van matando. Porque en el matadero que tenemos en el almacén... Un pollo, dos ovejas... Carne de pollo. Ahora sí que hay carne de pollo. Vale, pues a ver si lo empiezan a vender. Y para recoger... Oh, los frutos de los árboles. Y la humedad está muy baja. Última compra. Vamos a arruinarnos ya del todo. Vamos a arruinarnos ya del todo. Trabajadores. Otra casa son 30.000. Otra casa más de trabajadores. Vamos a ir aquí a lista a contratar. Fijos. Bueno, hasta que no tengamos la casa no podemos contratar. Y vamos a necesitar por lo menos tener 4 o 5 trabajadores para estas cosas. Porque están haciendo aquí ahora la paja. Y no me van a coger las manzanas. Así que los otros dos los voy a poner a coger manzanas a los pobrecitos. Otros dos, 4 por lo menos. Va a tener 6 en total. Al menos, ¿eh? Así que para un ratito lo vamos a tener. Mira, 7. Los pollos que siempre son los que más tendrían que estar siendo más rápido. Vale, 4. Aquí ya vuelvo a ver 6. Pues este que tiene 6. Vender, vender. Si vamos sacando un poquito de dinero aunque sea con esos, pues algo va a ser allí. Vale, patatas. Mira, carne de cerdo y carne de pollo. Que se estropea en septiembre. Te ha dado un mes en estropearse. Así que nos da tiempo a venderlo. Como lo tenemos puesto toda la carne automáticamente en vender. Yo creo que ya va a empezar la producción de ganar algo más de dinero. Y habría que hacer otro matadero. Por lo que he leído. De misión necesitamos un segundo matadero. Mira, carne de pollo. 50 kilos. Bien. Vale, la casa está construida. Trabajadores. Voy a coger 4 más. ¿Qué veo por aquí? 4,81. Te vienes. Que lo te vamos a mandar a la fábrica. 4,94. Me vienes para los campos. Tú para la fábrica también te vas a ir. Y uno más. Uno más. 4,67. Venga, va. Contratar. Y a recogerte la manzana. Vamos a seleccionar maquinaria. Elegimos el tractor que va a poder llevar. Eso es. Con estos 4 trabajadores. Y a coger todas las manzanas que puedan. Vaya que sí. Y nada más. Que el capítulo de hoy yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así ya sabéis. Dane un gran like. Una gran manita arriba. Que se agradece muchísimo. Me anima un montón a traer más contenido. Y más cosas al canal. Así que esas manitas arriba que no falten. Si llegáis nuevos ahora al canal por lo que sea. Pues suscribirse y campanita. Muy importante esto segundo. Para que YouTube os avise otros vídeos que vayamos trayendo. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.